Ay no, acá no te pongas a recargar Bien, vámonos Toda la bala me cayó a mi pego 10 segundos, 10 segundos A donde, a donde, a donde Sejo me la toque, me la toque, me la toque Sejo nooo Corre, corre, corre A la verga Ay, quedó épico Sejo y atrás la explosión Corre, corre Estaba caminando